El objetivo no se cumplió porque solo se llegó al 60% de la población objetivo. La idea es llegar al 80%, saben que es muy difícil llegar al 100% porque eso significaría otro despliegue en mucho más tiempo. Lo que han hecho es extender cuatro semanas más la vacunación en la provincia de Mendoza, como de hecho se ha hecho a nivel nacional. Y quien estuvo hablando fue Ana María Nadal, quien por supuesto hace referencia a la importancia de la vacunación. También recordemos que es una campaña contra sarampión, rubiola, paperas y poliomialitis para los niños que tienen entre 13 meses y 4 años. El porcentaje aproximado es, estamos muy cerquita del 60%, 59%. Es lo que hemos logrado cobertura con mucha simetría porque tenemos los departamentos del interior casi con el 90% como el caso de La Paz y los de la zona más urbana, el Gran Mendoza, con menos porcentaje de cobertura porque bueno, ya sabemos que donde está costando más y en todo el país pasa en donde están las poblaciones más urbanas. Se extendió la campaña de dosis adicional para ver si se pueden mejorar los porcentajes de cobertura. Esperamos que así sea porque tenemos que evitar el riesgo de volver a reincorporar enfermedades como el sarampión, la polio. El objetivo esperado es llegar al 80% por lo menos de la población. Hoy tenemos mucha circulación viral, mucha circulación viral de enfermedades respiratorias. Las infecciones respiratorias están fundamentalmente marcadas por influenza A, influenza B, COVID en menor circulación que las influenzas y también por sincicial respiratorio que es el que afecta fundamentalmente a los chicos como consecuencia de la bronquiolitis. Estamos atravesando un pico, una cantidad de casos fuera de lo común. Primero por la estacionalidad, esto es un efecto de la pandemia fundamentalmente y con los grupos de edades que van entre los 35 y los 59 años y esto tiene que ver con que la vacunación para la gripe que hicimos en mayo para estos grupos y no son grupos de riesgo no está indicada.